Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra orden del día. En este momento le damos la bienvenida al doctor Óscar Arboleda. Él es abogado, nos va a hablar del derecho laboral y sistema pensional. Doctor, un cálido saludo y el espacio es suyo. Sí, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Un saludo muy especial. Agradecerles por la invitación que me ha hecho la amiga Lucía Madrigal y la amiga Angela Marcela. Un saludo muy cariñoso a la doctora Carolina. Muy amplio su espectro y su desarrollo de ideas. Dentro del campo del derecho laboral, pues nosotros vamos a mirar varios aspectos y tenemos que empezar por decir que en el campo laboral el derecho es muy amplio. Tan amplio es que nosotros tenemos dentro de las ramas del derecho. Yo no sé si Angela tiene por ahí algunas cositas para mirar qué temas de pronto podemos tener nosotros, pero voy a tratar de ser un poquitico lo más lógico para que me para entender. Dentro del derecho laboral, nosotros tenemos siete ramas de ese derecho laboral. ¿Cuáles son las ramas de ese derecho laboral? Son el derecho laboral individual, el derecho laboral colectivo, el derecho laboral administrativo, el derecho laboral procesal, el derecho laboral de la seguridad social, que es el derecho laboral que es el derecho que nos estaba explicando la doctora Carolina, el derecho laboral nacional y el derecho laboral cooperativo. Dentro de cada una de estas ramas del derecho laboral existe, pues cada una, como su nombre lo indica, el derecho laboral individual es el derecho de trabajo, que consiste, o que más bien tiene por virtud regular las relaciones del denominado trabajador, que somos, o que es el trabajador, o que vulgarmente conocemos como el empleado o trabajador, y regula las relaciones que existen con el empleador. Esto en nivel particular. El derecho laboral individual, entonces, regula esas relaciones. El derecho colectivo, pues tiene la particularidad de regular, como su nombre lo dice, ya más que todo cuando están organizadas en algunos grupos, y exclusivamente ahora que vemos tanto la tercerización en el derecho, donde hay colectividades, como por ejemplo los sindicatos, esas cooperativas que ahora se convirtieron en unos terceros, y bueno, y hay una cantidad de otras formas de disimular el derecho laboral como tal. Entonces, han recurrido a hacer un tipo de asociaciones. El derecho a la seguridad social, que la doctora Carolina nos explicaba más o menos, que todo lo que tiene que ver con lo que es la seguridad social, en salud, y el derecho procesal laboral. Ah, aquí va a devolverme un momentico con la doctora Carolina. También, el derecho a la seguridad social está incluido. Lo que es la salud y también viene enseguida lo que es la pensión o los riesgos laborales también. Bien, el derecho procesal laboral, que ya es el que realmente regula la forma y la manera de cómo ir donde el juez y presentarle y el desarrollo de un proceso, porque como en Colombia, desafortunadamente la justicia es rogada. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que, cuando tengo un conflicto entre el empleador y el trabajador, y no hay modo de solución por una parte de una conciliación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Decirle al juez que me dirima ese conflicto. Ahí es donde yo le estoy rogando, ahí es donde se convierte el derecho en rogado. ¿Qué es? Rogarle o designa al juez que, por favor, dirima ese conflicto. Yo le presento mis pruebas y le pongo mi queja. Se hace la demanda, bueno, ya viene el desarrollo de la demanda. ¿Esto lo regula quién? El derecho procesal laboral. Y el derecho administrativo laboral. Este es el que se encarga de las relaciones laborales, pero más que todo con los empleados o servidores públicos, y donde hay unos mecanismos específicos para ello. El derecho laboral internacional, que es donde, ustedes saben que entre los países existe una cantidad de convenios y de relaciones, entonces también tiene, pues, se pueden presentar conflictos, viene la parte, entonces, ¿quién lo va a regular? Y el derecho, que les decía ahora, el derecho ya nació como nuevo, el derecho cooperativo de las sociedades mutuales. Entonces, cada rato vemos estas entidades mutuales, por ejemplo, como las, los que recogen dineros, por ejemplo, por, para los, por decir algo, las funerarias, todas esas cosas que van recogiendo. Bueno, eso crea una cantidad de conflictos y al crearse los conflictos, se ha, recurrió el Estado en la facultad que tiene de crear ese derecho como tal, la política del Estado, entonces crea el derecho cooperativo de las sociedades mutuales. De todas maneras, dentro del derecho laboral, hay que mirar que no se puede en ningún momento estar por fuera de lo que dice la Carta Política o Constitución Nacional. Ningún derecho puede vulnerar esa Constitución Política. Y todo esto está regulado dentro del derecho laboral por el Código Sustantivo del Trabajo. Y hay una cosa muy importante que es la Organización Internacional del Trabajo, que ustedes de pronto han escuchado en algunas oportunidades mencionar, la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que regula también todo lo que en materia laboral se hagan con medio de unos que llaman convenios. Podemos mirar la otra, la otra imagen que puede haber. La doctora Johanna nos está colaborando con las diapositivas. Ah, bueno, listo. Entonces, ahí con esas diapositivas de pronto ya miramos derechos operativos y sociedades mutuales. La que sigue, por favor. Bueno, dentro de que el Sistema General de Seguridad Social Integral, entonces tenemos lo que es el Sistema General de Seguridad Social, que yo como ya les dije, la doctora Carolina nos hizo una amplia exposición, y ahora viene el Sistema General de Riesgos Laborales y el Sistema General de Pensiones. Pero antes de meternos a lo que es el Sistema General de Pensiones y el Sistema General de Riesgos Laborales, yo quisiera hacer un esbozo claro de lo que es de pronto cosas generales, lo que es el contrato, los contratos de trabajo, todas esas cosas. Hay que tener en cuenta que dentro del campo que nosotros hemos mirado aquí, y lo que me pidió el favor la compañera Lucía, era que era muy referido a lo que son las personas llamadas como cuidadores. Que los cuidadores pueden ser considerados, la doctora Carolina decía muy claramente ahora, que había un cuidador que puede ser declarado por prescripción médica, y entonces la EPS en forma de cuidar su dinero nunca los va a reconocer. Vienen ya los mecanismos que ya nos explicó ahora cómo podemos hacer. Pero hay que entender que también la mayoría de los cuidadores se convierten en unos empleados o en unos trabajadores de las familias, o que bien tengan la capacidad de contratarlo, o que bien de pronto se les dé o se les nombre como tal. Pero hay que tener en cuenta que hay una diferencia muy grande para mí dentro del campo laboral en lo que es el cuidador con las empleadas del hogar, sean internas o externas. Porque es que el cuidador como tal está solamente dedicado y únicamente a los cuidados, a presentar los cuidados y el bienestar de ese paciente que está cuidando. Entonces, dentro de este campo, tenemos que empezar a manejar, por ejemplo, qué son los contratos de trabajo. Y dentro de los contratos de trabajo, contratos laborales, existe una cantidad de contratos. Por ejemplo, un cuidador puede contratar de una manera, para, por ejemplo, hacer un contrato a término definido, definido por tiempo, en tres meses, en seis meses, en un año. O puede hacer un contrato indefinido que no tiene una terminación. O sea, de pronto un contrato con una condición, hasta que el paciente como tal viva y así por el estilo. Entonces, hay una cantidad de elementos. Hay que tener muy en cuenta toda esa cantidad de contratos que se tienen dentro del campo laboral. Y dentro de ese mismo campo laboral, se tiene una cantidad de contratos. Unos por la forma y cómo se... el tiempo de duración. Y otros cómo se hacen, de pronto, de contratos de tipo verbal y el contrato escrito. Muchos dirán que el contrato verbal no tiene validez. Tiene la misma validez que tiene un contrato escrito. Simplemente, ahí, mediante el testimonio y las pruebas de que se está prestando el servicio personal y que de pronto hay un pago o que hay una subordinación por parte del empleador, se demuestra simplemente que hay un contrato laboral. Dentro del sistema laboral y de los contratos, viene una situación que nos decía ahorita Carolina, que es que todas las personas tienen que cotizar en salud para que le presten un servicio médico asistencial. Y aquí, dentro del contrato laboral, siempre que haya un contrato, habrá que cotizar a un sistema que se llama Sistema General de Pensiones. Y en Colombia existen dos exclusivos regímenes pensionales que son los que van a garantizar a las personas que se afilien los beneficios del caso, según lo establezca la ley. Y hay unas prestaciones económicas dentro de esa situación a todos los afiliados de esos sistemas generales de pensiones. Hay un régimen que es el régimen de prima media, que es el más común, que es el que maneja directamente la entidad Colpensiones, que es el fondo oficial. Y hay unos régimenes distintos, pero que los manejan más que todo, son los fondos privados. ¿Han escuchado alguna vez decir algo por venir, en el mismo que comer basura, mesura? Bueno, hay una cantidad de fondos privados. ¿A qué tienen derecho los afiliados al Sistema General de Pensiones en este sistema laboral? A una pensión de vejez. ¿Tienen derecho a una pensión de invalidez? ¿Tienen derecho también a una pensión de sobreviviente? ¿A una indemnización sustitutiva? ¿O a un auxilio funerario? Cada uno de ellos tiene sus circunstancias. Por ejemplo, la pensión de vejez. ¿Qué es la pensión de vejez como tal? Es una prestación, ya lo estamos diciendo. Una prestación que se puede dar a todas las personas que están afiliadas a un fondo y que con alguna circunstancia cumplen con unos requisitos. Esos requisitos de pensión de vejez... ¿Me permite un momentico? Miro una cosita acá. Bueno, dentro del campo de la pensión de vejez hay varios aspectos. ¿Qué es la pensión de vejez? La pensión de vejez es de acuerdo a unas circunstancias ¿Quién tiene derecho a esa pensión de vejez? Tiene derecho la persona trabajadora o el trabajador que en Colombia haya cumplido o haya cumplido los requisitos necesarios. En Colombia en este momento para pensión se necesita cumplir 62 años de edad y haber tenido o tener 1.300 semanas de cotización para uno tener derecho a una pensión normal. Pero viene entonces la pensión de vejez y los hombres a los 62 años y las mujeres a los 57. Cuando hayan cotizado durante toda su vida la hora les permite una pensión. Esa pensión, sabemos que en Colombia una pensión hoy en día no puede ser menor a un salario mínimo legal. Dentro del campo de la pensión de vejez se puede hacer o dejar la sustitución de esa pensión a sus beneficiarios cuando esa persona que está disfrutando de esa pensión de vejez muere. ¿En qué circunstancias? Se le puede dejar, aunque ahorita le voy a hablar sobre la pensión de sobrevivientes de todas maneras hay que analizarlo que no se pierde, es una pensión vitalicia pero que se puede entregar a cualquier persona que cumpla con los requisitos de poderla recibir más adelante. Les explicaré cómo es la indemnización sustitutiva perdón, la pensión de sobrevivientes. Ahora hay otra pensión normal que es la pensión de invalidez. ¿Cuál es la que es la pensión de invalidez? La pensión de invalidez es es la prestación que recibe una persona porque cumplió o ha perdido, perdón la más del 50 o el 50% de su capacidad laboral. Aquí hay que mirar dos aspectos muy grandes. Entonces, si esa pérdida de esa capacidad es común o sea, por una enfermedad común o si es por una enfermedad no, por un accidente de trabajo o por una enfermedad adquirida mediante el desarrollo del trabajo que es donde nosotros consideramos o se considera por parte del Estado la enfermedad profesional. Si la enfermedad es común para la invalidez la persona ya ha adquirido el 50% de esa incapacidad ¿quién tendrá que responder por la pensión? El fondo de pensiones a donde viene cotizando la persona como cotizante. Y si esa pensión de invalidez es como causa de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional entonces esta pensión es asumida directamente por la administradora de riesgos laborales o ARL que hemos escuchado común y corriente. Aquí es donde estábamos ahora hablando y Carolina decía que se solicitaba entonces una calificación del grado de incapacidad que tiene una persona. ¿quién ordena ese grado de incapacidad de la persona? Si es para una pensión de invalidez de enfermedad común pues hombre la persona viene con una constante y seguida incapacidad de incapacidad y se demuestra que al empleador que esa persona ya no puede trabajar entonces le tendrá que decir al comité de evaluación de la invalidez o de calificación de invalidez que le haga una calificación precisamente de invalidez y si esa invalidez le da 50.1 entonces tendrá derecho a que le den la pensión de invalidez pero ojo que para poder aspirar a esa pensión de invalidez se necesita tener unos requisitos por decir algo si el empleado pierde ese 50% de su capacidad laboral por una enfermedad común debe haber cotizado durante los 6 meses durante perdón 50 semanas durante los 3 años anteriores a esa enfermedad mientras que si la persona es por la invalidez es por enfermedad profesional o por un accidente debe haber cotizado como mínimo las últimas 26 semanas entonces traemos a colación esto porque muchas personas dicen o creen que no tienen derecho a una pensión pero vienen activos o han estado cotizando durante un tiempo atrás y los últimos 3 años antes de la ocurrencia la invalidez o algo así por el estilo tiene que estar pendiente por favor sigue ahí con otra cosita bueno pensión de invalidez los montos de esas pensiones de invalidez para liquidar la pensión por invalidez es necesario entonces acudir todo dentro del concepto de la ley 100 y más concretamente pues es artículo 40 de la ley 100 y corresponde la pensión de invalidez se cuadra de acuerdo a un grado al grado de invalidez y al tiempo que se haya también cotizado porque para eso hay que tener un IVL es el índice de base de liquidación de ingreso o índice de ingreso básico de liquidación entonces eso ya varía de acuerdo al grado de incapacidad que se tenga al número al porcentaje entre el 50 de más del 50 se tiene que tener más del 50 y de ahí hasta el 75% recuerden que de todas maneras pase lo que pase una pensión no puede ser inferior a un salario mínimo legal ese porcentaje de liquidación de la pensión de invalidez puede aumentar de acuerdo al número de semanas que las personas hayan cotizado puedes continuar queda ahí que sigue ahí bueno a norma general yo quisiera mirar algunas situaciones claras con respecto a la prestación de la de la pensión de invalidez en el régimen de prima media esa prestación del régimen de prima media necesita que se que se determine por el médico legista el grado de incapacidad esos grados de incapacidad no pueden ser refutados por el empleador en ningún punto de vista ni por la EPS porque ya fueron certificados por un médico específica específicamente un legista dentro del campo del campo de la medicina que ellos mismos mandaron hacer lo que sí es posible es para el trabajador que si al trabajador le ordenan un examen médico legista y no le dio sino el 40% por el médico legista él tiene él tiene otras oportunidades para hacer valer sus derechos y es por decir algo si es en por decir algo en Medellín va a la EPS y el médico legista de la EPS le determina un 45% de incapacidad de invalidez resulta que él no está conforme porque él está más incapacitado entonces ¿qué hace? le solicita que lo manden a una evaluación a la Junta Departamental de Calificación de Invalidez allá le harán otra cantidad de exámenes y estudios y esa Junta Departamental calificará ese grado de invalidez la puede subir como también la puede bajar no sé dependiendo de lo que encuentre ahora si en la Junta Departamental no estoy de acuerdo con ese grado de invalidez entonces puedo tener o hacer uso de los recursos y ordenarle que apelar lo que nosotros llamamos como dentro de los recursos está el recurso de reposición y el recurso de apelación la reposición la hacemos ante el mismo funcionario que hizo la calificación pero subsidiariamente hacemos el recurso o el recurso de apelación ¿a dónde? a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez allá esas sí se hacen en Bogotá e inclusive las EPS en cierto punto de vista cubren algunos gastos de viaje de la persona que tiene que ir si es que tiene que ir allá o si no vía correo mandan casi toda la información pero por lo general nosotros por lo general las juntas nacionales casi siempre modifican y si encuentran y son encuentran la forma lógica de reconocer el porcentaje lógico del 50% lo hacen sin ningún problema dentro del campo también de la de la invalidez hay que tener en cuenta que esa invalidez no no es producida esa invalidez que estamos hablando aquí no es producida por por un accidente sino que es producida por una enfermedad común por enfermedad que el afiliado hubiese cotizado que se necesita para que se haga ese reconocimiento que el afiliado haya por lo menos cotizado 50 semanas dentro de los tres años anteriores a la ocurrencia de dicha invalidez hay personas que son muy jóvenes y dice la norma muy claramente por allá que si ese afiliado tiene menos de 20 años debe haber cotizado como mínimo 26 semanas dentro de ese sistema que son 26 semanas seis meses aproximadamente hay una cantidad de requisitos pues ya cada EPS dentro de o cada fondo de pensiones perdón que es el que lo va a reconocer tendrá la exigencia y la obligatoriedad de decir qué requisitos tienen que presentar ya para los de invalidez pero por accidente de trabajo ya es un manejo que hace directa directamente la ARL tanto la obtención en servicio médico legal como la prestación de la pensión la hace la ARL ahí viéndolo dentro de ese campo entonces está también la pensión de sobreviviente que la pensión de sobreviviente la pensión de sobreviviente la prestación de esa pensión que una persona que está recibiendo una pensión fallece entonces los herederos tienen derecho a recoger esa pensión quienes tienen ese derecho en primera oportunidad el cónyuge o la cónyuge o compañera permanente de esa persona que estaba pensionada entonces recoge esa pensión de sobreviviente los hijos o herederos menores de edad hasta que tengan los 25 años y dependan económicamente directamente y no tengan ningún otro tipo de incapacidad o sea hasta que tengan 25 años y estudien o demuestren que tienen una incapacidad por motivo de ese estudio en la pensión de sobreviviente o también los hermanos ojo con esta situación que es lo que es muy práctico de pronto dentro del campo de los cuidadores y de este tipo de que manejan ustedes como cuidadores dentro del neurociencias es los hermanos que tengan una incapacidad si y y esos hermanos que dependan económicamente del del fallecido que tenía la prestación de la pensión pueden tener derecho a esa pensión hasta que ellos mueran también se convierte en una prestación vitalicia tenemos otra cosita que tenemos ahí es la pensión de de el auxilio funerario es ojo cuando una persona muere dentro del sistema general de pensiones los herederos cualquier persona que demuestre ante la EPS o ante el fondo de pensión que tenga que cubrió con todos los gastos de entierro todo eso se le reconoce un auxilio funerario ojo aquí entra papel fundamental esas cotas mortuarias que algunas personas le pagan a las funerarias ahí no se puede demostrar que se pagaba eso simplemente le tienen que decir a la funeraria que le certifique que ellos lo cancelaron ah pero es que usted no me está pagando sino una cota de todas maneras ellos lo estaban cancelando pero no por cota ya le habían cancelado ese beneficio de mortuario no sé otras cositas por ahí que hay algunas preguntas ya las absorberé porque es que es un tema que es más bien práctico de acuerdo a lo que se presenta dentro de las circunstancias y con mucho gusto les absorberé algunas dudas que tengan muchas gracias bueno doctor arboleda muchas gracias muchas gracias por 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 su presentación definitivamente hay muchos hay muchos de estos temas que tienen que ver más es con con el caso acaso y con las particularidades de cada de cada familia y de lo que tiene que pasar cierto entonces pues había tenemos como una pregunta en el chat que se la quiero transmitir y es pregunta una una cuidadora hay algún beneficio cláusula para una mujer de edad de pensión en colpensiones que es cuidadora de su madre que tiene alzheimer y que por tanto no puede trabajar fuera de su casa a ver quiero que me clarifique un poquitico si ella pide o solicita que se le reconozca la prestación de pensión a ella por laborar con la mamá le podemos preguntar a la persona la que nos no sé si nos puede escribir en el chat mientras la persona nos escribe nos responde quisiéramos como indagar un poquito más para que nos explique un nos ahonde en el tema cuando mi familiar que tiene una situación de discapacidad por enfermedad desarrollada con el tiempo como en el caso de común aquí en nuestro grupo entonces yo tengo que ir a hacer que le revisen el puntaje de incapacidad cierto pero es mi médico por ejemplo en el caso de neurociencias o en el caso de otros lugares es mi médico el que le dice no es que él en ese momento está presentando síntomas y él no puede trabajar más que podemos con ese diagnóstico que cuál es el paso a seguir doctor pues a mí me gustaría dentro de esa circunstancia que entonces se evaluara por otro médico legista dentro de esa circunstancia dentro de ese mismo conocimiento otro médico legista porque de todas maneras el médico tratante que es de la de planta por decir algo de planta de la institución que maneja esto entonces simplemente no le va a tener no le van a dar la confiabilidad necesaria entonces yo pienso que ahí en ese caso deberían de buscar un médico independiente legista que certifique ese grado de incapacidad y si ese grado de incapacidad no lo dan allá entonces yo pensaría que se ordene a la junta departamental de valoración de la incapacidad que le haga un examen y ese es válido para todos los aspectos en ese aspecto en todo el aspecto tanto laboral como si puede laboral en cualquier aspecto físico o no listo doctor otro lo que se nos presenta que usted ya nos explicó pero yo creo que vale la pena ahondar es cuando pedimos la calificación de nuestro familiar y la calificación sale por encima de lo que es necesario para optar por una pensión y sabemos que la persona está con un nivel de incapacidad laboral alto que no se puede desempeñar ya pero no nos califican como necesitamos en donde podemos poner nuestra queja frente a esto y que tan rápido es este proceso a ver cuando hay inconvenientes con la con la calificación del grado de invalidez aquí en el departamento de Antioquia hay un hay una regional la regional de calificación de invalidez que queda en el centro comercial punto clave en el piso 4 y allá ese del ministerio de trabajo ese esa esa organización le está escrita al ministerio de trabajo y seguridad social si no se puede recorrer a ellas entonces yo pensaría que se levantaría la queja ante la misma oficina departamental no la seccional Antioquia del ministerio de trabajo que son que son los que tienen que ordenar esa incapacidad o la invalidez en el campo laboral que pena doctor está hablando y no había aprendido el micrófono tranquila tranquila tenemos otra pregunta que es algo que nos nos transmiten digamos esas dos dudas siempre y tenemos como el espacio ahí entonces una es que el ministerio del trabajo habla dentro de las condiciones de pensión de la pensión por hijo en situación de discapacidad hablan específicamente de hijo y dicen que es un beneficio pensional que suprime el requisito de la edad de la madre o el padre de un hijo que padezca con invalidez física o mental debido a la calificación y mientras permanezca en este estado para solicitar la pensión con al menos 1300 semanas de cotización es decir que en este caso un padre o madre de un hijo con discapacidad que se vaya a que vaya a estar en este estado pues entonces puede solicitar la pensión sin cumplir el asunto de la vejez hay alguna forma alguna de pronto apartado en la ley que no conozcamos que hable de algo parecido pero cuando es una persona que debe retirarse de su campo laboral para dedicarse al cuidado de su mamá o de sus hermanos o de su papá no no lo conozco como tal en ese punto de vista si la persona se retira de su campo laboral no adquiere no cumple con los requisitos necesarios ni de semanas de cotización ni de edad para poder solicitar la pensión que a que tendría derecho como tal más adelante una a que se le entregue la pensión sustitutiva pero que la pensión sustitutiva como tal es que le entregue el fondo de pensiones lo que ha tenido como ahorro durante el tiempo que cotizó porque ya no va a tener tiempo o no va a tener derecho a cumplir o no tiene forma de cumplir con los requisitos necesarios para aspirar a una pensión lo que pasa es que los fondos de pensiones son muy exigentes en ese sentido y ahí es donde viene la pelea con el estado de solicitarle que le haga ese reconocimiento la pensión sustitutiva solamente se le entrega a una persona cuando ya ha cumplido si es hombre los 62 años de edad si es mujer los 57 de edad porque ya no va a tener forma de cotizar más o de seguir cotizando y no va a tener tiempo solamente le devuelven con alguna pequeña indesación o intereses lo que ha ahorrado durante todo el tiempo pero no conozco hasta donde conozco yo que esa persona tenga o le den un beneficio de pensión por eso la ley últimamente favoreció directamente y es que algunas cosas lo que se llama de pronto la pensión familiar que es como la suma de cotizaciones pero entre los cónyuges o compañeros permanentes reconocidos como tal donde se suma el tiempo cotizado por los dos y si entre los dos suman las semanas de cotización necesarias y alguno de los dos cumple con el requisito de edad entonces ahí se le entrega ese beneficio esa prestación de lo que es la pensión por familiar hasta cuando hasta que los dos cónyuges estén con vida necesariamente porque si muere uno el otro adquiere pues todo el derecho a la pensión pero en el otro aspecto no conozco nada para que se le dé o siga reconociendo por parte del fondo de pensiones la pensión lo que yo recomendaría una perona en ese sentido es que no deje de cotizar si se va desde el campo laboral que bregue a cotizar a seguir cotizando independientemente de alguna manera listo doctor muchas gracias por esta explicación porque eso si es algo que teníamos como una duda y la persona que nos que nos refirió la pregunta que le hice al inicio nos explica un poquito más en el chat y nos dice la persona que cuida o sea la cuidadora está cuidando a su madre y a ella le faltan aproximadamente 200 semanas por cotizar y tiene 61 años aunque le falten esas semanas le faltan aproximadamente 200 semanas que equivaldrían a un promedio de 50 semanas por 52 semanas por año ya le estaría faltando alrededor de unos 4 años de cotización aunque ya tiene apenas 61 años cumpliría si es un hombre es un cuidador porque si es mujer ya tiene la edad necesaria entonces es una cuidadora es una cuidadora ahí tendría ya la edad le faltaría el para mí pues le faltaría la condición de las semanas cotizadas el fondo de pensiones no le va a reconocer la pensión aunque hay algunos aspectos y es posible pues que se demande en el campo laboral y que el juez laboral determine si sí o no obliga a la EPS como decimos nosotros vulgarmente más más se pierde la pizca que el que le tira hay veces se consiguen y obligan a las fondos de pensiones a que reconozcan ese tipo de pensiones pero obligatoria de los fondos no lo hay listo les recuerdo que por favor nos pongan sus preguntas inquietudes en el chat que vamos a estar comunicando al doctor inmediatamente listo y posteriormente nos la entrega con mucho gusto les haremos llegar al correo y algunas cosas algunas dudas que tengan ahí lo que pasa es que esto es muy amplio y esto es muy personal de vivencia de cada de cada persona como tal también quiero aprovechar este espacio doctor me regala un minuto de su tiempo para recordarles que la universidad de antioquia la facultad de medicina tiene un consultorio jurídico en su área de salud preventiva el consultorio de las universidades hablo particularmente del de la facultad de medicina porque es donde estamos afiliados como grupo de investigación presta el servicio de orientación de manera gratuita para todas las personas que estén interesados en resolver inquietudes acerca de cuestiones como el sistema de salud sistema pensional y este tipo como de situaciones doctor una de las recomendaciones de las cosas que le preguntamos y se la pregunté a la doctora Carolina también es cuál cree usted que es la clave para nosotros entendernos con los fondos de pensiones porque creo que debe ser diferente con el público con el privado qué nos recomienda usted qué es lo mejor para poder lograr hacer valer nuestros derechos necesariamente hay que hacer las reclamaciones los fondos de pensiones por lo general siempre exigen el derecho de petición usted sabe que dentro del derecho de petición hay unas condiciones específicas en solicitarle muy claramente o pedirle qué es lo que se está pidiendo dejar los datos muy claros de a la persona que se le va a contestar la dirección y todo para que ese derecho de petición sea válido y no lo tengan en cuenta pero también las personas tienen que tener muy en cuenta que dentro del derecho de petición las entidades tienen 15 días hábiles para contestar esos hábiles para contestar los derechos de petición como primera medida está el derecho de petición como segunda medida hablaba la doctora Carolina Ora entonces de y con ese perdón con ese derecho de petición se agota lo que nosotros jurídicamente o lo que el juez ha llamado agotar la vía gubernativa o sea es decirle a ese fondo de pensiones señor me ha dado el favor y me dice por qué no porque no me ha reconocido la pensión o algo así por el estilo y con eso y con eso agotamos la vía administrativa de ahí que sale enseguida la tutela porque realmente no hay no hay forma de reclamarle a a a los fondos sino por la tutela pero entonces viene el problema y ahí lo iba a aclarar ahorita la doctora Carolina es que usted interpone la acción de tutela como mecanismo de solución y el juez ahí mismo dice no señores hay otra forma de reclamar cuál es en la demanda laboral entonces inicialmente entonces tenía el derecho el derecho el reclamo el derecho de petición la demanda ante el juez laboral y si no entonces la tutela ahí sí es la última razón que es la tutela el problema de las tutelas es muy grave porque inclusive conversaba con la doctora Lucía hace poquito ah pero es que la tutela falló a mi favor pero la EPS no le cumple con lo que le está pidiendo entonces viene y lo decía la doctora Carolina ahora con todo respeto sí lo que pasa es que ahí viene entonces la acción del desacato el desacato es una es una acción que realmente tampoco hace como mucha fuerza para que la EPS o para que el fondo de pensiones o para la entidad que tenga que dar cumplimiento a los solicitados lo haga ¿por qué? porque desafortunadamente un desacato como se sanciona con el metiendo digamoslo así deteniendo al representante legal hasta por 10 días y ahora los representantes legales no les importa mucho que les coloquen una detención hasta por 10 días porque es domiciliaria y así por el estilo entonces uno como abogado litigante en este caso a veces tú no tienes que buscar y pelear por todos los lados Doctor yo creo que también una de las preguntas que queríamos hacerle es ¿cuándo buscar asesoría jurídica? o sea ¿cuándo sabemos que ya esto no va a poder ser resuelto solamente por nuestros medios sino que necesitamos orientación de un profesional en derecho? ¿en qué momento tomamos esa decisión doctor? pues yo creo que lo más lógico es realmente tú lo acabas de decir en los la mayoría de las universidades o todas las universidades que tengan que tienen facultad de derecho tienen por obligación y por ley que prestar los consultorios jurídicos y esos consultorios jurídicos son gratuitos entonces yo quisiera yo diría que asesorarse una vez que tuvieron el inconveniente con la prestación del servicio en cualquiera de los sentidos buscar la asesoría jurídica ya si de pronto dentro del caso las familias son más acomodadas tienen más oportunidad económica de hacerlo entonces contratar la responsabilidad jurídica o la sí la forma jurídica con alguien contratado directamente para que le dé más fiabilidad pero yo considero y he considerado de muy buen crédito los consultorios jurídicos de las universidades bueno doctora Arboleda en primera medida muchas gracias por su presentación yo creo que si nos quedan siempre temas por tratar lo que usted nos comenta de de que podemos nos puede dar otras respuestas por correo entonces nuevamente si tienen alguna pregunta algo algún casito por por presentar no lo pueden poner en el chat y yo se lo hago llegar al doctor por el correo electrónico yo quería agregar algo antes de que nos fuera y es con esta situación de la pandemia nos hemos encontrado con dos aspectos muy grandes y es primero la salud que es una obligación del estado está totalmente descuidado nos dimos cuenta que está totalmente descuidado por el mismo estado que ha tenido que recurrir a una cantidad de de situaciones para poder darle atención médica a muchas personas que vienen o que necesitan eso segundo en el campo laboral hay una cantidad de inconvenientes mire que yo creo que estamos rayando por ahí entre el 20 y el 25 por ciento de ese empleo en Colombia en este momento y entonces tenemos que buscar unos mecanismos muy grandes para ver cómo se sostiene esta situación de desempleo y esta semana inclusive ayer o antier en las noticias o en las exposiciones que hacía uno de los ministros en el programa del presidente era que iba a dar la oportunidad a las personas de que de pronto están cotizando en un fondo de pensiones y que saquen de ese fondo de pensiones algunos dineros que para que de pronto paguen algunas necesidades a mí eso me parece personalmente y lo digo a manera muy personal es atroz atroz porque si yo estoy plegando miren lo que usted me acaba de decir de la señora que le faltan todavía casi cuatro años le falta cotizar todavía cuatro años y si va a sacar de su fondo que tiene entonces cuando va a aspirar a la pensión casi nunca o nunca ya porque mañana o pasado mañana va a desfalcar el fondo el ahorro individual que tenía para pensionarse sí doctor creo que también este este conversatorio de temas jurídicos nos nos trae en una coyuntura muy especial que es la del aislamiento preventivo la pandemia y saber que muchas de las cosas que teníamos ajustadas a nuestra vida antes han cambiado porque se han terminado contratos porque nos han terminado contratos porque nos dimos cuenta que los contratos no estaban tan firmes como nosotros pensábamos y que además el sistema de salud pues no es tan fuerte como uno esperaría que fuera entonces pues muchas gracias doctor por sus recomendaciones por sus palabras por su orientación nuevamente si tienen alguna pregunta en especial para el doctor ahora al final les comparto el correo para que ustedes me manden cosas y yo se las mando al correo al doctor y él podrá responder por ese medio listo entonces muchas gracias a ustedes muchas gracias por la invitación y estaremos dispuestos a colaborarles en otra oportunidad que podamos muchas gracias doctor bueno entonces vamos a a a respirar un momento llevamos dos horas dos horas de taller llevamos dos horas de taller muchas gracias a los que todavía están aquí viéndonos ha sido un espacio de muchos aprendizajes son temas que pueden ser un poco difíciles para los que no manejamos el argot de derecho o de abogados y a veces como que no entendemos qué es lo que está pasando pero entonces vamos a hacer una cosa veo que me están poniendo unas preguntas en el chat nos queda pendiente tenemos dos preguntas las vamos a responder ahora nos queda pendiente una una presentación de uno de nuestros invitados vamos a proceder con la presentación de este invitado y al final tendremos un espacio de preguntas para el doctor Oscar Landetta que es nuestro invitado que nos falta y un espacio más abierto de preguntas en general para nuestros tres invitados que van a estar aquí acompañándonos en el chat entonces ya que respiramos nos tomamos un poquito un poquito de aire y vamos a a volver a empezar quiero darle la bienvenida al doctor Oscar Landetta el doctor Oscar Landetta es especialista en derecho de familia y él nos trae una presentación acerca de qué es el derecho de familia cuáles son las legislaciones en tiempo de pandemia acerca del derecho de familia y un tema que nos atañe a todos que es el de la ley 1996 del 26 de agosto del 2019 que es la ley que declara que ya no se puede declarar valga la redundancia de una persona interdicta entonces en este momento le doy la bienvenida al doctor Oscar Landetta que por favor nos habilita el micrófono que no lo estamos escuchando y que él pueda empezar doctor bueno entonces mientras el doctor nos habilita el micrófono y ya voy a preguntar ah ya ya llegó doctor no no ha llegado listo entonces doctor Arboleda nos puede contestar esta pregunta mientras el doctor Landetta llega si bien puede tranquila dice la calificación de pérdida de capacidad laboral es del 66.30% cuánto tiempo demora Colpensiones en empezar a pagar una pensión fue calificado con el 66.36% de incapacidad ya está la resolución de reconocimiento de la pensión aquí hay una situación que hay que analizar muy claramente uno está el acto administrativo resolución por el medio del cual se reconoce el grado de incapacidad con ese grado de incapacidad se le solicita al fondo de pensiones me menciona usted que es Colpensiones es Colpensiones que con fundamento en ese grado de incapacidad y todo eso se le reconozca la pensión vitalicia por invalidez la ley ha dicho inclusive que hasta seis meses 180 días tienen los fondos de pensiones para reconocer para perdón emitir el acto administrativo de resolución reconociendo la prestación de la de la pensión Colpensiones siendo muy juicioso ha estado despidiendo esos actos administrativos en menos de los seis meses y se le lograría y se le tiene que cancelar hasta el día que se le que se le descubrió la el grado de incapacidad o sea con la retroactividad necesaria los dos tres cuatro cinco meses seis meses adelante pero lo está demorando máximo por ley son 180 días doctor muchas gracias por su respuesta esperemos que la pregunta le haya dado un poco de claridad a doña María Emilia